Y ahora, conforme emergemos de la recesión, no podemos perder la vista a la posible desigualdad o a la gente que no tiene empleo. Tenemos que crear más oportunidades en nuestras propias sociedades. Aunque busquemos un libre comercio que fomente, a la vez que buscamos un libre comercio que fomente el crecimiento en las dos partes del Atlántico, vamos a trabajar con vosotros para fortalecer vuestra unión, para garantizar que todas las personas puedan disfrutar de la dignidad derivada del trabajo. Ya viven en Chicago, en Cleveland, en Belfast, en Berlín, Atenas, Madrid, todo el mundo se merece una oportunidad. Necesitamos economías que trabajen para todos los ciudadanos, no solo para aquellos que están más arriba. La paz con justicia significa dar la mano, tender la mano a aquellos que buscan la libertad, allá donde vivan. Distintas personas, culturas que seguirán su propio camino, pero tenemos que rechazar la mentira de que aquellos que viven en lugares distantes, no buscan la libertad con la misma determinación con la que la buscamos nosotros. Buscan dignidad y estado de derecho tal y como lo buscamos nosotros. No podemos dictar el ritmo de cambio en lugares como en el mundo árabe, pero tenemos que rechazar la excusa de que no podemos hacer nada para apoyarles. Tenemos que seguir defendiendo los valores en los que creemos y ayudar a los afganos para asumir la responsabilidad de su futuro o trabajar para conseguir la paz entre israelíes y palestinos. O participar, tal y como hemos hecho, en Burma, para crear espacios libres para la gente tras décadas de dictadura. En este siglo, estos son los ciudadanos que quieren unirse al mundo libre. Son quienes vosotros erais, se merecen vuestro apoyo, porque ellos también, en su propia manera, son ciudadanos de Berlín. Y tenemos que ayudarles cada día. La paz con justicia significa buscar la seguridad de un mundo sin armas nucleares. Independientemente de cuán lejos pueda estar ese sueño, tenemos que unir nuestros esfuerzos para evitar que haya armas nucleares y reducir el número de armas nucleares en Estados Unidos, porque el nuevo tratado START recortará las cabezas nucleares que tienen Estados Unidos y Rusia a cifras que no se tenían desde los años 50. Pero hay más trabajo que hacer aún. Por eso, hoy, anuncio más medidas adicionales. Tras una revisión integral, determino que podemos garantizar la seguridad de Estados Unidos y de nuestros aliados y mantener un elemento disuasor, manteniendo solo un tercio de nuestras cabezas nucleares. Y voy a buscar un acuerdo con Rusia para conseguir esa cifra. A la vez, vamos a trabajar con nuestros aliados de la OTAN para buscar más reducciones en las armas tácticas de Estados Unidos y en Rusia y en Europa. Y vamos a forjar un nuevo marco internacional para tener una energía nuclear pacífica, rechazar las armas nucleares. El programa nuclear que buscan Corea del Norte e Irán, Estados Unidos, celebrará una cumbre en 2016 para seguir asegurando los materiales nucleares en el mundo y trabajaremos para tener apoyo en Estados Unidos para ratificar el tratado de prohibición de pruebas nucleares y pedir a todas las naciones a que comiencen la negociación de un tratado que evite la producción de materiales visibles para producir armas nucleares. Así es como conseguiremos un mundo con paz y con justicia. La paz con justicia significa rechazar condenar a nuestros hijos a momentos difíciles, a un planeta menos hospitalario. El cambio climático exige acciones audaces. Y Alemania, en Europa, ha llevado a la iniciativa. En Estados Unidos, recientemente, hemos doblado nuestra energía proveniente de energías limpias. Hemos doblado la eficiencia del combustible en nuestros coches. Hemos reducido las emisiones de dióxido de carbono. Pero sabemos que tenemos que hacer más. Y haremos más. Con una clase media que cada vez consume más energía, esto tiene que ser la tarea de todas las naciones, no de solo unos. Con más inundaciones, con más tormentas devastadoras, con un nivel de los océanos que sube. Este es el futuro contra el que tenemos que luchar. Esa es la amenaza global de nuestro tiempo. Y por el bien de las generaciones futuras, nuestra generación tiene que avanzar hacia un acuerdo global que haga frente al cambio climático antes de que sea demasiado tarde. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra tarea y tenemos que hacerlo. La paz con justicia significa cumplir con nuestras obligaciones morales. Y tenemos una obligación moral y un profundo interés en ayudar a recuperarse a los rincones más pobres del mundo. Hay que seguir sacando a los niños de la pobreza, invirtiendo en agricultura. No solo enviando comida, sino también enseñando a los agricultores cómo cultivar comida. No solo enviando medicamentos, sino enseñando a los médicos a evitar enfermedades contagiosas y evitables. Asegurándonos también de que hacemos todo lo posible para conseguir esa promesa, esa promesa difícil de conseguir, de ser la primera generación libre de SIDA. Eso es posible, si tenemos ese sentido de la urgencia. Nuestros esfuerzos tienen que ir más allá de la caridad. Tienen que haber más modelos para dar poder a la gente, para acabar con la corrupción. Occidente junto con las naciones que quieren aumentar y mejorar su capacidad. Porque cuando tengan éxito, nosotros también tendremos más éxito. Nuestros destinos están relacionados. No podemos ignorar a aquellos que claman no solo por la libertad, sino también por la prosperidad. Y por último, recordemos que la paz con justicia depende de nuestra capacidad de sostener la seguridad de nuestras sociedades y de la apertura que las define. Las amenazas a la libertad no vienen solo de fuera. Pueden surgir de dentro, de nuestros propios miedos, de la falta de compromiso de nuestros ciudadanos. Durante una década, Estados Unidos ha estado en guerra. Y ha cambiado mucho ahora. Desde los cinco años que han pasado desde que hablé aquí. La guerra de Irak ha acabado. La guerra de Afganistán está terminando. Osama Bin Laden ya no está. Nuestros esfuerzos contra Al-Qaeda siguen avanzando. Y dados estos cambios, el mes pasado hablé del esfuerzo que hace Estados Unidos contra el terrorismo. Y me inspiré en James Madison, uno de nuestros padres fundadores, que dijo que ningún país podía preservar su libertad en medio de una guerra continua. James Madison tenía razón. Por eso, aunque sigamos alerta ante la amenaza del terrorismo, tenemos que pasar más allá de esa mentalidad de guerra perpetua. Y en Estados Unidos eso significa redoblar nuestros esfuerzos para cerrar la prisión de Guantánamo. Significa controlar firmemente el uso de tecnologías como los drones. Significa equilibrar esa búsqueda de la seguridad, equilibrándola con la protección de la privacidad. Y confío en que se pueda encontrar ese equilibrio. Confío en ello. Y confío en que trabajando con Alemania podamos estar ambos a salvo, mientras que a la vez mantenemos esos valores esenciales por los que luchamos. Nuestros programas se basan en mantenernos seguros, no en controlar comunicaciones. Pero tenemos que aceptar el reto de que todos nosotros en los gobiernos, a los que nos enfrentamos los gobiernos democráticos, tenemos que escuchar las voces que no están de acuerdo con nosotros. Tenemos que tener un debate abierto sobre cómo utilizamos nuestros poderes y cómo... ¿Qué hacemos con ellos? Porque no tenemos que olvidar que el gobierno existe para servir al poder de la persona y no al revés. Eso es lo que nos hace quienes somos y eso es lo que nos hace distintos de aquellos que están en el otro lado del muro. Así seremos fieles a nuestra historia, de buscar ese día de paz y de justicia que estaban por llegar. Estas son las creencias que nos guían, los valores que nos inspiran, los principios que nos unen como pueblos libres. Que siguen creyendo, lo que dijo Martin Luther King, que la amenaza de la justicia a una persona es la amenaza a la justicia de todo el mundo. Y debemos añadir, si alguien en esta generación tiene el valor de afrontar esta tarea, si alguien se pregunta si las preguntas de JFK siguen siendo ciertas a día de hoy, que venga a Berlín, porque aquí encontrará personas que emergieron de las ruinas de la guerra y que buscaron la paz. Desde el dolor de la división a la alegría de la reunificación. Y aquí recordarán cómo la gente que estaba atrapada detrás del muro, cavaron túneles para reclamar su derecho más básico, la libertad. El muro pertenece a la historia. Pero nosotros tenemos a la historia. Y en los próximos años tenemos que vivir buscando esos ideales. Cuidar de los jóvenes que no pueden encontrar un empleo. Y a las niñas que no pueden ir a la escuela en otros países. Tenemos que estar alerta para salvaguardar nuestras propias libertades, pero también tenemos que tener la mano a aquellos que buscan la libertad en otros países. Esta es la lección de la historia. Este es el espíritu de Berlín. Y el mayor homenaje que podemos rendir a aquellos que vinieron antes que nosotros es seguir con su trabajo buscando la paz y la justicia. No solo en nuestros países, sino para toda la humanidad. Que Dios os bendiga. Y que Dios bendiga al pueblo de Alemania y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Muchas gracias. Es el discurso para la historia del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, frente a la puerta de Brandenburgo. El dominio de la escena de Barack Obama, a punto de pronunciar su discurso para la historia, ha tenido un pequeño gesto. Se ha quitado la chaqueta y ha dicho con una sonrisa, entre amigos podemos estar más cómodos. Y así, sin chaqueta, bajo el sol de Berlín, ha comenzado su discurso diciendo que ningún muro puede perdurar ante el deseo de la justicia, de libertad y paz que yace en el corazón humano. Ahora no hay muros concretos, no hay tanques, pero no quiere bajar la guardia. Barack Obama asegura que la complacencia no debe regir las grandes naciones. Hay que seguir luchando por la libertad, dice. Obama quiere una energía nuclear pacífica y ha anunciado la búsqueda de un plan para reducir junto a Rusia un tercio de los arsenales nucleares. También ha aludido directamente a Irán y a Corea del Norte. Este discurso coincide 50 años después del que pronunció allí, en Berlín, John Fitzgerald Kennedy, dejando una frase para la historia. Ich bin ein Berliner, soy un berlinés. Una frase que Obama ha recordado y ha hecho suya. Ha dado mucho de sí el día de hoy, en la capital alemana, antes de este acto, Obama y Angela Merkel se han reunido. Han hablado del cierre de Guantánamo, del espionaje, del tratado de libre comercio, muchos asuntos que les desgranaremos a lo largo de la tarde en la tarde en 24 horas. Nosotros lo dejamos hasta aquí. Hasta entonces. Buenas tardes. Sigue lloviendo en el área de los Pirineos, pero lo hace desde luego con menos...